Un grupo de jóvenes participó esta noche en una manifestación en contra del racismo en Larcomar. Fueron como 30 jóvenes, entre hombres y mujeres, que caminaron por el centro comercial vistiendo trajes típicos como chullos y polleras para rechazar lo que pasó la semana, que no dejaron entrar a un joven cusqueño, Ricardo Apaza, a los cines VK. Los manifestantes caminaron por todo el centro comercial y ante la mirada de los clientes, todo esto para demostrar su rechazo al racismo.